El traspaso de David Martínez al Ajax ya está siendo informado por medios europeos. De acuerdo al periodista Tim Van Duggen, la joya de 17 años llegará al equipo histórico de Amsterdam cuando cumpla 18 años, en marzo de 2024. Ha sido ampliamente explorado por los principales clubes de Europa. Ajax está seriamente en la carrera y tiene buenos papeles para atraer a Martínez a los Países Bajos, dice el periodista. La afición de la selección que pide vino tinta absoluta para Martínez, que estará con la sub-17 en el Mundial, que comienza en noviembre. Martínez del Monagas que estará como capitán y figura de la selección juvenil. Salomón Rondón, que viene de darle el triunfo a River Plate contra Atlético Tucumán sobre la hora por la Liga Argentina, el delantero que está encontrando su mejor nivel, dijo esto tras el partido. No, la verdad es que muy contento, emocionado por el gol, pero más contento por los tres puntos, por la victoria. Un trabajo, perdón, un partido bastante trabajado, así que nos toca pensar en Banfield y esperar lo que viene. Sí, la verdad es que vengo, un par de semanas muy buenas, tengo que seguir trabajando, obviamente no acaba aquí, tengo que seguir aportando y dando al equipo, pero bueno. Lo mío es hacer goles, hoy se me dio, así que muy contento. Sí, no, no, por supuesto, obviamente yo me enfoco en lo que es lo mío, en mi trabajo, lo mío es hacer goles, obviamente, entiendo también la parte de la gente. Yo vengo a aportar, hoy se me dio, la verdad que bastante agradecido, le agradezco a la gente por el apoyo que nos brindó y nada, seguir. Sobre su competencia en el puesto con Borja, dijo esto. Sí, nada, por supuesto, compartimos habitaciones, la verdad que la prensa lo quiero mucho, gran compañero del equipo, así que nada, la competencia es muy sana, muy linda y esperemos que sea lo mejor para el equipo. Mientras que en ruedas de prensa, el técnico de Salomartín de Michelis dijo esto sobre el delantero. Salomón entró con Barracas, metió su gol, se va encontrando cada vez mejor en el fútbol argentino, en la manera de jugar, que siempre queda demostrado que cualquier jugador que viene de Europa necesita un periodo de adaptación. Hoy volvió a entrar, convertir, darnos el gol de los tres puntos, deberán seguir compitiendo entre ellos. Rondón que apareció en portadas de diarios reconocidos de Argentina, como el de Riolet, en donde está como Rondón Salvador, y crónicas como Salo Gol. En actividad, en la segunda división de Países Bajos, Enrique Peñaza uneresta en un gran nivel, jugó 80 minutos y marcó este gol en la goleada del Roda JC por un 4-1, 5 goles y una asistencia en 7 partidos para el atacante en el comienzo de temporada, y es el segundo máximo goleador de la liga. En la liga portuguesa, Jonder Cádiz disputó 65 minutos con Famalicao, que ganó 1-0 a la Arouca. En la liga de Bosnia, Dalberto Peñaranda comenzó otra vez en la banca, entró al 62, en la caída de su equipo LFK Zarajevo por un 1-0. En la liga colombiana, Jesús Quintero fue suplente y entró al 45, con Deportivo Pasto que ganó 0-2 al Atlético Bucaramanga, del portero Christopher Varela que se quedó en la banca. En la liga MX, John Murillo fue titular, dio asistencia al 18, y al 85 salió de cambio con Atlético San Luis que ganó 3-2 a Mazatlán, de Eduard Bello que salió al 56. En la liga futbol, el Caracas FC sigue empatando, ahora 5 goles contra hermanos Colmenares, 4 empates consecutivos y 8 partidos al hilo sin perder. El rojo desaprovecha una nueva oportunidad para clasificar a Copa Libertadores, por cierto, el lateral Alexander González alcanzó los 100 partidos con Caracas. Estudiantes Temerida y Zamora empataron a 2, Gaston Ponset marcó al 8, empató Erwin Zorrilla al 31, Ponset marcó otra vez al 68 para el 2-1 y Marcel Guaramato al 90 más 8 hizo el gol del empate definitivo. Llegamos a la parte final del video, recuerden suscribirse, darle like al video y compartirlo, en la próxima nos reencontramos con más información.